Mi amor, estoy embarazada. Ah, estoy muy preocupada. ¿Será que me expulsan del colegio? No te preocupes, yo estoy seguro que alguien nos deba ayudar. Vamos y le consultamos a la Secretaría de Educación del municipio si lo pueden hacer por tu situación. Sí, me parece una buena idea, pero ¿el colegio tiene autoridad para tomar decisiones sobre las chicas embarazadas como yo? No sería legal, ya que la propia Constitución y el Estatuto de Juventud sancionado a mitad del año por el presidente nos da herramientas legales para continuar adelantando nuestros estudios. Las jóvenes en estado de embarazo e incluso los portadores del VIH-SIDA tienen derecho a permanecer en el sistema educativo, gozando de la protección de sus derechos por parte del Estado. Nada les impide gozar y reclamar por este derecho fundamental. Infórmate más en www.cundinamarca.gov.co. Ley 1622 de 2013, Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Somos jóvenes. Somos jóvenes. Somos jóvenes constructores de paz. Baquetada Estéreo, Gobernación de Cundinamarca, Cundinamarca Calidad de Vida, Secretaría de Desarrollo Social, Subdirección de Juventud y Adultes.